Tú sabes que yo tengo un libro que se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? En el que hablo de los siete errores más graves que cometen las mujeres en el amor. Y sin ahondar en ninguno, te pregunto, y esto rápidamente me va a contestar cada uno de ustedes en una oración. ¿Qué se te viene a la mente a ti, Nurka, de cuál es el error más grande que nosotras las mujeres cometemos en el amor? A ver si está entre los siete que están en mi libro. No quererte a ti misma y creer que te van a querer sin quererte a ti misma. ¡Guau! Maravilloso. ¿Qué tú piensas, Gloria? No saber lo que vales y no saber lo que quieres también. Porque cuando uno sabe lo que uno merece, uno no acepta menos de eso. Y después, si no lo haces, cuando por fin lo consigues, porque Dios es grande, te da rabia contigo misma haberte aguantado tantas cosas de una persona que no debías. ¡Guau! Y tú como hombre, ¿cuál tú crees que es el error más grande que cometen las mujeres en el amor que hace espantarlos a ustedes? ¿Cuál tú crees que es el error que cometemos? ¿De esas mujeres exitosas? De cualquier mujer que tú crees que espantan a los hombres, ¿qué error cometemos nosotros que los espantamos a ustedes? Bueno, pensaba que el primero error iba a decir como que si la mujer no sabe lo que quiere, ¿cómo lo va a buscar? Lo primero que tienes que saber es qué tipo de hombre quiere, dónde lo va a encontrar, porque es la manera segura de hacer. Y el típico, un error que yo diría de una mujer es esa mujer que se cree, como dicen en Venezuela, la última Coca-Cola del desierto. Que se cree la diva, que hay que hacer todo por ella, que hay que vivir por ella. A mí es un error gravísimo. Tú sabes que, sí, y yo pienso que lo que ellas dijeron me encanta, que tiene que ver con el amor propio. En el libro yo digo que el error más grande que cometemos las mujeres es la falta de autoestima. Hay un dicho que yo tengo que dice, dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. De acuerdo a la opinión que tú tengas de ti misma, es el tipo de persona que se te va a acercar. Si tú crees que tú tienes mucho que ofrecer, se te acerca tremendo partido. Y si tú quieres que eres débil, yo no tengo mucho que ofrecer que se te acerque a alguien que te humille, que te aplaste, porque sabes que si tú piensas que no vales nada, atraes a alguien que pueda manipularte y que pueda manejarte. Así que estoy muy de acuerdo con ustedes. Y creo que sí que hay muchas mujeres que cometen el error de creerse las divas porque creen que con eso van a impresionar a un hombre. Y lo que hacen es que los espantan. ¡Qué alegría! Además, adelante. Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledad. Ven, que nos sirva. Nosotros somos para eso, para servirnos a las mujeres. Es tu cantante favorito, que es el mío también. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemos el mañana! María. ¡Sí estaremos juntos! Este programa, amigos, es sin pelos en la lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he quedado. Nunca las nalgas son las mismas. Hay gente que sí quiere volver a los 20. Vamos a hacer un rato. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. Todavía no se ha creado. Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa. Soy una nena de campo. Es por eso. Es inteligente adorada. Me puse a la tarea de conseguirle pretendiente. ¡Los solteros! Él es más propenso a levantarse de mal humor. Él es más propenso a levantarse de mal humor.